Hola, buenas noches Hoy día voy a hacer un video de los ponis Mi nombre es Valeria Como ven, voy a usar una princesa de cada color de un poni, ¿no? Pues en este caso no tengo de todos los ponis Estas cuatro muñequitas son simples, pero... Bueno, cada una tiene su poni, ¿no? Entonces la historia comienza ahora, ¿ya? A ver Hace un tiempo, dos pequeñas niñas Llamada Amber y Sofía Bueno, en realidad cuatro niñas Tenían su mascota Y algo raro pasaba en sus mascotas Que tenían la piel igual que su vestido Todos estaban ahí Pero un día Les dijo Niñas, niñas, niñas Pueden ir, por favor, a jugar a la terraza Con la casita de té Y tapa el raro Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¿Y cómo se subía acá? Así ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Wi, wiri, wiri, wiri! ¡Wi, wiri! ¡Aquí se sube, chicas! ¡Chicas, chicas! Sí, ¿qué hace eco? ¡Eco, eco, eco! ¡Au! ¿Cómo subes? Es fácil Volando Deja que no se volaba Oh, claro Se sube así, ¿no es cierto? Así, Radity Radity Tampoco se sube así A ver, Fluttershy Yo ni siquiera salto Ella estuvo atenta Ustedes no ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! Me arruinaste el peinado Mejor me voy ¡Hasta la próxima! Ya me quedé Ya Igual, ¿no? Radity ¿Cómo te quedas así? Bueno No sé qué hacer Así que sí No estoy segura Bueno Hazlo ¡Radity! ¡Para el gran final! ¡Un ratito! ¡Vengan todos! ¡Cámaras, acción! ¡Todos! ¡No abandonen! ¡Un ratito! ¡Por favor! ¡Cámaras! ¡Vámonos! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Ah! ¡Un ratito! ¡Cámaras! ¡Un ratito! ¡Y así es! ¡Chao! 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 ¡Tá! ¡Un ratito! ¡Chao! Gracias por ver el video